Hola, saludos a todos ustedes, sean bienvenidos a este mi canal Pues el día de hoy vamos a trabajar en lo que es el cálculo de materia orgánica del suelo Y calcular el almacenamiento de carbono Entonces para aquello, vamos a utilizar esta pizarra para explicar las mejores cosas Y pues, nos vamos a ver nuestras diapositivas Bueno, como ya antes mencioné, vamos a rezar lo que es el cálculo de estón O también bien llamado almacenamiento de carbono Para aquello tenemos que saber que existe una fórmula Como casi todas las cosas matemáticas existen fórmula En donde está representado como E igual al contenido de carbono por DA por profundidad dividido entre 10 El E está expresado en kilogramos El contenido de carbono está en gramos Este porcentaje por DA Bueno, DA lo es utilizado en la ecología para cálculos Y unas ramas Bueno, DA es densidad aparente Y esto multiplicado por profundidad del suelo Y esto está expresado en este tipo Todo esto dividido entre 10 Para continuar, tenemos lo que es el cálculo de esto El carbón Entonces, calcular el carbón Es un suelo bajo preparación convencional y siempre directo ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a comparar dos tipos de suelo El mismo suelo Pero con diferentes audiencias suelos Entonces, aquí tenemos lo que es la preparación convencional Nos da nuestros datos, ¿no? Tenemos profundidad que está en centímetros La densidad aparente Tengamos En los cuadrados cúbicos Y el contenido de carbono Y todo esto va a ser utilizado para alcanzar el resultado del carbono final Y este resultado lo expresamos en kilogramos Ok, entonces para eso vamos a utilizar estos datos Y los resultados lo vamos a colocar en esta parte Ok Así que empezamos, ¿no? Este... Bueno, dicho anteriormente Lo que hemos mencionado es que vamos a utilizar el kit para esto Y de 10 centímetros 20 Centímetros Y de aquí aca hay 10 Y de aquí aca hay... No sé si vean Eso Va a ir Esto se ve como dirigimos aca Y lo vamos a hacer Como podemos observar Tenemos lo que es nuestra fórmula En donde vamos a reemplazar nuestros datos Entonces E Es igual El contenido de carbono Es de 1.73 1.73 Bueno, este aquí podemos Colocar lo que son sus unidades Pero en este caso yo lo voy a omitir Porque, bueno, son cálculos que la mayoría de las personas a estas alturas ya sabemos Cuando toca simplificar y otros toca transformar, ¿no? Entonces en este caso, ¿no? Entonces vamos a proceder directamente con el origen Para mayor facilidad y que el video no se extiende demasiado Así que 1.63 Así que 1.63 Gramos del suelo Por 1.20 Que es nuestra densidad No Nuestra densidad Por La profundidad Como he dicho anteriormente era 10 centímetros Todo eso dividido entre 10 Todo eso dividido entre 10 Bueno, entonces nosotros con ayuda en nuestra calculadora Bueno, entonces nosotros con ayuda en nuestra calculadora Ingresamos todos esos datos Dándonos como resultado 2.0 2.0 2.0 3.6 Kilogram 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 Métro En menos 2 No sé cómo ponerle como su print Pero bueno, ahí estamos Eso sería este para la capa Capa De 0 a 10 Y ahora tratamos con la primera capa También de 0 a 10 Pero De lo que siempre directo Vamos a utilizar lo que son los valores 2.27 El valor 1.28 El valor 1.28 El valor 1.28 Y colocamos De 0 a 10 Y acá La seguiremos El valor 2.91 De 0 a 10 De 0 a 10 De 0 a 10 De 0 a 10 Y ahora Esta es la Siembra directa Siembra directa la capa de la convencional de la capa que va de 10 a 20 que también son 10 centímetros en este caso sería el valor del contenido 1.28 y la densidad 1.26 1.28 por 1.26 por 10 centímetros la damos como resultado 1.26 por 10 centímetros tenemos acá para lo que es la siembra directa pero la capa de 10 centímetros 1.91 por 1.34 por 10 centímetros entonces eso sería el contenido de carbono en la capa con uso convencional y con uso y bueno eso sería lo que son los cálculos entonces ahora si procedemos a rellenar nuestra tabla con nuestros valores obtenidos bueno aunque ya sabemos que son mecanos bueno pero no perdemos nada con la lucha 1.26 por 10 centímetros y para la siembra directa 1.212 2.91 y 2.xx y 2.x 2.xx Entonces ahora continuamos con lo que es el cálculo de materia orgánica Para aquello tenemos también de la misma manera una fórmula Pero ahora vamos a utilizar lo que es el porcentaje de materia seca y el K1 Bueno, aquí es hectáreas por la profundidad, por la densidad aparente Por el delta de materia orgánica, yo divido entre 100 Para aquello tenemos un pequeño ejercicio en donde nos pide calcular la cantidad de materia orgánica aportada en una hectárea Entonces le damos nuestro ejercicio y dice En una unidad productiva en la parroquia de Colón, provincia de Santa Elena Se ha determinado mediante un análisis químico que el suelo del área a ser usada para el establecimiento El distributivo tiene un nivel de materia orgánica de 1.5% Considerando que el porcentaje es bajo, se requiere mejorar progresivamente los niveles llegando hasta el 2% de material orgánico Entonces vamos a calcular la cantidad de material orgánico a aportar en una tonelada de talla Aquí tenemos nuestra tablita En donde está nuestra densidad aparente, nuestra materia orgánica actual, la profundidad a la que está el suelo Y la materia orgánica a la que queremos llegar, o sea la deseada Nos dan sus valores y sus unidades Y aquí también tenemos lo que, como se había mencionado, este Este LMS, materia seca Y Y el coeficiente y su Ok, entonces tenemos sus valores Y pues, aquí este vamos a utilizar lo que es el estiércol bien descompuesto, que ya nos dan sus valores El coeficiente isúmico es 0.45 Y el material seco es 0.225 Ok Acá nos da como 22.5 pero eso nos va a ir transformando Y pues se nos hace 0.225 Entonces, prosigamos Nuevamente tenemos lo que es una tablita En donde está llenado ya una cierta parte de cantidad de los datos que ya les habíamos mencionado anteriormente En donde tenemos que encontrar lo que es el delta, la materia orgánica La cantidad de densidad de materia orgánica en el suelo en toneladas por hectárea La cantidad de agregar para llegar a la cantidad de densidad deseada El coeficiente isúmico Así ya sabemos que es 0.425 Y 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